Hola, hola, hoy te voy a mostrar cómo funciona la guaflera Black & Decker. Esta es una guaflera giratoria, ahí lo dice, guaflera estilo belga giratoria, sistema de cocción rotativo. Ahí se ve esas especificaciones, dice que tiene ranuras, que son esas más de acá, los oídos. También dice que tiene control de temperatura variable y diseño plegable, que permite una almacenación vertical para ahorrar espacio. Esta es la caja en la que viene, aquí ven lo que son sus partes. Ahí trae lo que es el LED indicador de luz verde, luz rosa, en el caso de que sea encendido y cuando termina de procesarse. Mandeja antigoteo que trae abajo, su cierre de mango, que trae un mango en la zona de acá, en esta parte. Y también tiene lo que es el mango frío al tacto, que es este. También tiene lo que es las ranuras dentro del agua flera. Aquí dice Black & Decker, estos ya aquí están en inglés. Arriba no trae nada, simplemente las marcas que es Black & Decker, que al parecer las marcas Black & Decker son buenas. Y aquí en la parte de este lado, pues dice solamente sistema rotativo de cocción, quiere decir que coce por los dos lados el waffle. De este visto también que hay una waflera que es doble, que tiene para dos waffles. Al momento que le das vuelta, pues arriba y abajo tiene otro waffle. Pero creo que con uno es suficiente, al menos si tú vives solo, si vives con mucha gente o mucha familia, pues sí, pues te recomiendo dos a la vez. Pero con una, pues es suficiente. Vamos a abrirla aquí ya, pues, está acá la waflera, viene protegida. Aquí también en la parte de arriba trae lo que es una receta para hacer diferentes cosas, porque también no sirve solo para hacer waffles. Esa es la receta que trae. Y pues también trae lo que es su manual, su conectador, viene protegida con plástico, aquí ya está abierta. Pero te voy a mostrar cuando yo la abrí. Aquí está abierta, aquí está la waflera, dice Black & Decker. Adentro de la caja solo viene lo que es su manual, su bolsita de protección con la que es la bandeja antigoteo, que es plástica. Y solamente, y el manual que trae adentro, y la waflera. Si ves, la waflera trae su bandeja para que, pues, te derrama lo que es la sustancia del waffle, pues, puedas ponerla directamente. Con la waflera te puedes hacer bastantes recetas, con varias combinaciones, con varias cosas. Puntos importantes de la waflera que mencionan lo que es. El instructivo es que uno, simplemente, pues, la waflera tiene su área acá. Si ves, tiene una luz. Tiene una luz que es roja y una que es verde. Bueno, aquí está al revés. Ahí está lo que es la waflera. Tiene su luz roja, verde. Tiene su sistema de temperatura. Aquí está lo que es la temperatura. Aquí, pues, tú, pues, lo vas a calcular. Depende cómo quieres el waffle. Si lo quieres suave, de aquí hasta más fuerte. Cuando lo pones acá, pues, es para que el waffle te quede un poco tostado de la parte, pues, superior. Y por dentro un poco suave. Pero, pues, ahí le vas variando según cómo quieres el nivel de tostado de la parte superior o inferior del waffle. Y, pues, como tú lo quieres. A mí, en general, pues, me gusta ponerlo como por acá, algo así. Porque, pues, queda como que tostadito. Ni duro, ni blando. Y por dentro, pues, a mí me gusta que quede un poco también crujiente. Pero ahí, si tú lo quieres blando, pues, lo puedes dejar en esos niveles bajos. Que te va a quedar el waffle como que aguadito. Para que lo puedas degustar como a ti te guste. Esta waflera, pues, trae lo que es su mango acá. Esto se abre. Cuando está de esta forma, ahí ves las ranuras. Pues, para lo que es la limpieza, dice que debes limpiarla, no lavarla directamente de un grifo. Sino que con un trapito, te vas a estar limpiando. O si lo vas a hacer con una esponja, suavemente. Y que puedas limpiarle la grasa y todo eso. Porque al final se queda acumulando lo que son las grasas en las esquinas. Y también puedes hacerlo con una servilleta después de utilizarla. Para que al final, pues, quede limpia y no tengas problemas con lo que es la limpieza. Porque si no, pues, al final se va a ir arruinando. Así la mojas y todo eso. Igual no puedes pasarle sustancias corrosivas o un material corrosivo. Porque la vas a rayar. Y después el waffle se te va a pegar. Entonces es un problema que hay que cuidar. Lo que es el sistema antiadherente que trae lo que es la waflera. Y la waflera, pues, cuando tú la tienes o quieres guardarla, pues, lo que dice ahí de ocupar bajo espacio. Es esto, que tú la puedes girar y poner recta y meter en algún lugar, pues, que no quite mucho espacio. De esta forma. Y lo tienes en la pantalla frontal de lo que es. La waflera puedes abrirla. Mientras si tú la tienes a través, pues, no puedes abrirla. Solo puedes abrirla de un lado, que es el lado principal. Igual, si tú la giras y le quitas este bloqueo, pues, automáticamente aquí también puedes abrirla. Se puede también. Pero la mejor forma para abrirla es así. Con lo que es el bloqueo. Más que todo eso es para guardarla. Si ves, guardas y todo eso. Vamos a ocupar lo que es la waflera para que ustedes vean cómo lo hago. En este caso, pues, trae lo que es su bandeja anti caída de fluidos. De lo que es el artefacto, la cual se pone acá. No es al 100% así que, ah, que fija, que bruto. No es así gran fija la cosa. Pero ahí queda. Esa es toda su función de la bandeja. Y vamos a hacer lo que es un waffle para que ustedes vean cómo hay que hacer. Para hacer lo que es la harina, yo utilizo lo que es harina de hot cake. Esa que se llama soft cake. Que es bastante buena. Sabor mantequilla. Viene en varios sabores. Y, pues, si tú tienes la casualidad de preguntar si con qué harina lo puedes hacer. Sí, lo puedes hacer con harina de hot cake. Pues, yo he probado solo con esta. Y me gusta lo que es el resultado que tiene. Así que, pues, yo siempre sigo usando lo que es esta soft cake. Ya que quedan crujientes, quedan suaves. Depende como tú quieras los waffles. En este caso, aquí a través de lo que son las medidas. Si ves, para hacerlo. Y, pues, ahí tú lo haces según la medida de tu caja de waffle. Ahora, para hacer lo que es el waffle. Vamos a necesitar lo que es el aceite o aerosol pan. Realmente, el fabricante dice que utilicemos el aceite en brocha o aceite de mantequilla untado con servilleta o con algo. Que no utilices lo que es el pan porque, al parecer, pues, daña el teflón. Pero, ahí depende tú del uso que le quieras dar. Realmente, cada quien corre sus riesgos a arruinar sus cosas. Entonces, pues, la ponemos acá. Si ves, aquí tiene el nivelador. Antes de ponerla o conectarla, hay que precalentarla. Y, antes de precalentarla, hay que agregarle lo que es el aceite o la mantequilla. Conectamos lo que es el aparato. Y, va a encender. Si ves, ahí está encendido. Se encienden lo que son varias lucecitas. Si ves, tenemos la luz roja y la luz verde. En este caso, pues, si ves, está de cero a mínimo, a máximo. Y, para eso, pues, vamos a poner a que precaliente. Me gusta que quede bastante tostadito. Entonces, le voy a dar a esta temperatura de acá. Y, vamos a dejar que se encienda la luz verde para que nos dé el indicativo que ya podemos poner lo que es la harina o masa dentro de lo que es la waflera. Ahí está la waflera calentando. Y, vamos a preparar nuestra masa. Y, para esto, vamos a utilizar lo que es una taza. Y, vamos a utilizar la cantidad de tres cuartos de taza de harina. Si ves, para que te salga completamente el hot cake completo. Así que son tres cuartos de taza de harina. Mientras precalienta, vamos a preparar lo que es la masa. Y, aquí, la cantidad de agua, pues, depende tú cuánto le quieras poner. Como quieres que te quede espeso. Y, batimos. Y, aquí ya tenemos lo que es la premezcla. Ya le apliqué lo que es agua, un cuarto de agua. Depende tú como la quieras. Si la quieres, pues, que la masa quede durita o quede bastante blanda. Y, si ves, eso está precalentando. Aquí, el precalentador tiene lo que es un nivel. Si ves, ya encendió. Nos acaba de encender que ya está para poder agregar lo que es la masa. O, lo que es nuestra premezcla. Que tú puedes agregarle galletas. Puedes agregarle avena. Lo que tú quieras. Cuando encendamos, sobramos esto automáticamente. Va a salir humo. Porque es lo mismo que está calentando. Y, agregamos lo que es nuestra mezcla. Ya la tenemos acá. La podemos vertir en medio. O, irla esparciendo según como nosotros queramos. Para que se mezcle o se haga lo que es el círculo completo del hot cake. Al final, la mezcla, pues, se va a esparcir cuando tú cierras lo que es el molde. Pero, si quieres asegurarte, pues, que la mezcla quede redonda, redonda. Pues, le das una formita. Ahí, redonda. Lo importante es que nos quede bastante bonito. Y, tú puedes hacer varios hot cakes y realmente congelarlos. Y, luego, pues, después solo cocinarlos o calentarlos en un air fryer o en un tostador o en un microondas. Entonces, ahí tenemos la mezcla. Y, vamos a cerrar. Es posible que, si le agregas mucha mezcla, se desborde por los lados y caiga en lo que es nuestra espátula que está aquí abajo. Es para recoger lo que son los residuos que charrean de waffles por si tú dejaste mucho, mucho líquido o mucha mezcla dentro de la wafflera. Ahí, si ves, está apagado, pero ya se está cociendo. Esto se va a encender y se va a apagar varias veces. El tiempo de cocimiento es de alrededor de 5 a 10 minutos. Depende de cómo lo quieres tú de tostado. Y, pues, alrededor de unos 5 minutos, pues, ya o 3 minutos, ya puedes abrirla para ver cómo va quedando. Y, si lo quieres que quede bastante tostadito, pues, le das un poco más de nivel, casi llegando al máximo o al máximo, si lo quieres tostadito. Que a mí me gusta tostadito, no me gusta que quede muy blando o blando. Entonces, yo utilizo esto, pero si tú los quieres blandos y blanquitos, tienes que estar por este lado de acá, en el mínimo. Si los quieres medio, que se vean como que coloridos y blandos, por ejemplo, por este lado de acá. Pero, si los quieres tostaditos, crujientes, es ya donde dice máximo. Y dejamos ahí alrededor de unos 5 minutos. Luego le vamos a dar vuelta, porque esto va a estar encendiendo y apagando la luz verde. No quiere decir de que ya estuvo o no estuvo. El tiempo de cocción depende de nosotros. Cuanto queramos mantenerlo o cómo lo queremos de tostado o dorado. Así que vamos a dejarlo unos minutos para ver cómo va quedando. Aquí ya pasaron unos 5 minutos aproximadamente. En este caso ya lo vamos a destapar, para que ustedes vean cómo va quedando. Ahí va quedando el waffle, aún se ve un poquito blando, pero ya está dorándose. Seguimos tapando y pues depende del nivel de dorado que ustedes quieran darle. Lo podemos girar también para que se ponga un poco más uniforme y rote lo que es la calor dentro de la waflera. Así que vamos a esperar un poco más para que quede más dorado, según el nivel de dorado que ustedes quieran ponerle. Y de aquí pues ya pasaron 10 minutos exactos. Si ves eso todavía sigue encendido. Como te digo eso, el color verde no controla realmente cuándo es que ya está. Pero te da un indicador de que pues ya puedes verlo para ver si está el cocimiento que tú quieres. Ya huele a tostado, si ves está encendido también, pero vamos a abrirlo. 10 minutos pasaron y ya está. Si ves está tostadito. Ahí me gusta tostadito, suave por dentro, depende como tú lo quieras. Ahora pues solamente pues vamos a apagarlo. Para apagarlo pues solo le bajas la temperatura. Y simplemente lo desconectas para que esto pues se ponga un poco frío. O simplemente puedes sacarlo con cuidado si no tienes miedo a quemarte. O si no estás apurado o apurada, pues lo sacas directamente. De ahí si quieres seguir haciendo más waffles, simplemente pues la temperatura la dejas siempre donde está. Solo sacas lo que es el waffle y vuelves a agregar mezcla. Porque la wafflera está a temperatura ideal para seguir calentando. Entonces, simplemente vamos a sacar el waffle. En este caso yo no voy a hacer. Así que la voy a retirar a la temperatura más baja y la voy a desconectar. Si ves ahí ya se apagó. Es posible que cuando tú lo quieras sacar o lo dejes un tiempito así. Para que un fríe. El waffle se ponga un poquito aguadito. Por lo mismo el calor que va aguardando y que va sudando. Pero después cuando lo sacas y lo dejas ya a la temperatura ambiente. Ya se va poniendo dorito según el nivel de tostado en cual lo dejaste. Y como ves hacen cuatro partes. Está un poquito caliente. Pero tenemos el waffle acá. Si ves está dorado, crujiente. Ahí se partió perfectamente. Depende como tú, como te digo. Depende el nivel de crujiente que lo quieras. Esto va a variar. A mí me gusta crujiente. Entonces yo le pongo lo que es el máximo para que quede bastante crujiente. En diez minutos queda así. Ahí está. Si ves se parte. Y queda bastante bien. O sea queda perfecto. Si ves tienes sus canalitos donde le vas a agregar lo que es el jarabe, la miel o lo que sea. Y queda tostadito bien, bien, bien bueno. Y como te digo, pues esto varía lo que es el tostadito. Si ves ese tostadito, pues aquí tengo otro que está más suavecito. Si ves ese está suavecito. Quedan esponjosos. Pero eso depende de cómo le coloques tú, lo que es el nivel de calor en esta parte de acá. Pues queda bastante bien. La wafflera funciona perfectamente. Y pues es una compra que vale alrededor de 30 a 40 dólares. Depende de dónde la consigas. Esta es lo que es la doble que vale alrededor de 50 a 60 dólares. Que trae lo que son dos waffles a la vez. Que trae lo que son dos waffles a la vez.